Koren lanzó la gama selecta en 2013 y desde un primer momento tuvo una gran acogida en el mercado... ...que valora las cualidades de este producto, en particular su infiltración de grasa... ...el aroma adquirido por sus 18 meses de curación tradicional... ...o el sabor especial que le aporta la castaña. El jamón selecta proviene de cerdos de raza seleccionada... ...para facilitar la infiltración de grasa y se crían en granjas gallegas... ...con el máximo bienestar y cuidado por parte de los granjeros. Además los cerdos se alimentan con castañas... ...como se había hecho siempre en el campo gallego... ...lo que confiere a los jamones de la gama selecta de Koren un excelente sabor. Se curan de modo artesanal durante 18 meses en los secaderos del grupo Koren en Lugo... ...donde se reproducen las condiciones de temperatura y humedad... ...en que tradicionalmente se curaban los jamones en las casas gallegas... ...contribuyendo así a lograr el mejor aroma que junto a su veteado y punto justo de curación... ...permiten obtener un sabor diferente y único en el mercado. Para 2018 el grupo Koren ha adquirido 4,5 millones de kilos de castaña... ...destinados a la alimentación de los cerdos durante todo el año. El jamón selecto de Koren se produce íntegramente en Galicia... ...y está reconocido con el sello de Galicia Calidade. Además cuenta con la medalla de oro de la Feria IFA de Alemania en 2016... ...y el premio Superior Taste Award del Instituto de Sabor y Calidad de Bruselas... ...en las ediciones de los años 2016 y 2017.